5 minutos con jesús sacramentado en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén querido jesús prisionero de amor abandonado en tantos agrarios y olvidado el buen jesús que sigue anhelando nuestra visita y pide un gesto de amor de la humanidad señor del sagrario aumenta me la fe señor de la misericordia hazme misericordioso señor de la verdad guía mis pasos por el camino del bien señor del sagrario haz que te ame siempre más y más quiero pensar que cuando visitas a jesús en el sagrario hace ratos de silencio te quedas callado creo que son los mejores momentos para escuchar a jesús porque el ruido del mundo nos desorienta hace que perdamos el rumbo he descubierto que a veces jesús en el silencio derrama gotas de amor sobre nosotros nos abraza en esos momentos todo es dulzura y paz es en esos momentos cuando quisieras que el tiempo se detuviera para gozar más de su presencia a través de los años he notado que el señor nos ama y que nos habla en el silencio sin hablar quien comprende estas cosas es como una ternura que se deja sentir sin tocarte que te envuelve y te sumerge en un gran e inmenso amor es este amor que te busca y te abraza porque dios es amor y el amor habla sin palabras dios nos habla dios nos quiere a pesar de nuestros pecados nos ama y nos protege como el buen padre que es confía en nosotros por eso nos ha dado la libertad sabe que podemos llegar lejos y aunque vivimos en dios y él habita en nosotros el sagrario donde se encuentra realmente jesús será siempre un lugar santo donde podemos hablarle y contarle todas nuestras inquietudes gracias señor porque has querido quedarte en el sagrario en todos los sagrarios del mundo para que tengamos un lugar donde encontrarnos contigo y hablar de corazón a corazón en los cielos y en la tierra sea para siempre alabado el corazón amoroso de jesús sacramentado creemos en la presencia real de jesús en el santísimo sacramento del altar corazón de jesús corazón de jesús en ti confío corazón de jesús ardiente de amor por nosotros inflama nuestro corazón en amor tuyo corazón de jesús convierte a los pobres blasfemos corazón de jesús inflamado en nuestro amor inflama nuestro corazón en tu amor corazón de jesús que te ame y te haga amar corazón divino de jesús convierte a los pecadores salva a los moribundos y libra a las almas santas del purgatorio corazón eucarístico de jesús aumenta en nosotros la fe la esperanza y la caridad corazón sagratísimo de jesús ten misericordia de nosotros dulce corazón de jesús sed mi amor dulce corazón de jesús ten piedad de nosotros y de nuestros hermanos errantes dulce corazón de mi jesús haz que te ame siempre más y más gloria amor y gratitud al sagrado corazón de jesús oh corazón de amor yo pongo toda mi confianza en ti porque todo lo temo de mi flaqueza pero todo lo espero de tu bondad sacratísimo corazón de jesús ten piedad de nosotros sagrado corazón de jesús confortado en tu agonía por un ángel confórtanos en nuestra agonía sagrado corazón de jesús creo en tu amor por mí sagrado corazón de jesús protege a nuestras familias jóvenes niños y ancianos sagrado corazón de jesús sé conocido sé amado sé imitado sagrado corazón de jesús venga a nosotros tu reino sagrado corazón de jesús yo me doy a ti por maría sé amado en todas partes el sagrado corazón de jesús todo por ti corazón sagratísimo de jesús corazón dulcísimo de maría prepáranos un camino seguro dulce corazón de maría sed la salvación del alma mía dulce corazón de maría sed nuestra salvación así sea santísimo sacramento del altar yo creo yo adoro yo espero y te amo te pido perdón por los que no creen no adoran no esperan y no te aman en los cielos y en la tierra sea para siempre alabado el corazón amoroso de jesús sacramentado en los cielos y en la tierra sea para siempre alabado el corazón amoroso de jesús sacramentado en los cielos y en la tierra sea para siempre alabado el corazón amoroso de jesús sacramentado así sea para que esta oración llegue a más hermanos y toque su corazón denle me gusta al video deje un comentario que puede ser una alabanza a jesús o una intención por la cual todos nos unamos en oración suscríbase comparta active la campanita para ser avisado en la próxima oración gracias 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 gracias